Generalmente nos encontramos con equipos de trabajo, personas emprendiendo que son o de origen o formación muy técnica o por el contrario muy de negocios. El primer trabajo que hacemos es tratar de ayudarlos a completar ese equipo. Porque para después hacer de eso un negocio, una empresa sustentable en todo sentido, requiere habilidades que no las tiene una sola persona. La clave es el equipo, las personas que lo componen. Estamos haciendo una tecnología que es bastante nueva. Es alguien que hace la planificación, entra a la plataforma, genera esa lista. Entonces ya sabe dónde van a salir sus anuncios, cuáles son los potenciales sitios donde va a salir tu anuncio.